¿Qué tal amigos y amigas? Bueno, compartiendo un video más con ustedes y no habíamos subido video en estos dos días amigos porque el pasado 7 de febrero como muchos de ustedes saben tuvimos de manteles largos, estuvimos cumpliendo años el día 7 de febrero entonces amigos, pues dispusimos dos días para estar con la familia, para aprovechar el que ellos querían convivir pues con un servidor, estuvimos con mi esposa con mis hijos, estuvimos pues un ratito compartiendo y conviviendo pues esta alegría para ellos y también para mi el estar un año más con vida y agradecerles, aprovechando de rapidito agradecerles a todos y cada uno de ustedes que se tomaron un ratito de su tiempo para mandarme un mensaje para mandarme un buen deseo tanto personal como para los proyectos que estamos arrancando muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes también por acordarse en ese pequeño instante de desearnos lo mejor sus felicidades y todo y todo y cada uno de los mensajes que estuve leyendo y contestando muchísimas gracias entonces amigos, ese fue el motivo pero ya estamos aquí de lleno vamos a continuar a como veníamos tratando de subir todos los pormenores a diario y hoy vamos a hablar un poquito entrando casi a la intimidad vamos a llamarle así estamos grabando en el interior de la jaula ahí pusimos un pequeño tripié para estar grabando obvio ellos se sienten un poquito alterados pero ya están formando se están terminando de formar las parejas se está empezando ya la etapa del emparejamiento y hoy vamos a hablar un poquito sobre cómo vamos a estar ayudando en la preparación en la alimentación de nuestras aves y entonces quiero mostrarles qué es lo que estoy ocupando vamos a tratar de hacerlo a partir de unos 15-20 días antes que estemos a punto de ver la primera copulación entonces yo calculando por el tiempo que llevamos de emparejamiento vamos a tardar todavía unas dos o tres semanas más en lo que se terminen de emparejar bien nuestras aves y en lo que empiece ya el cortejo para la copulación entonces vamos a utilizar este o más bien estoy utilizando este tónico es el que tengo más a la mano amigos ustedes pueden ocupar cualquier tónico que sirva para la postura es una recomendación no es necesario si ustedes no lo pueden conseguir bueno con el multivitamínico también pueden ayudar mucho al reforzamiento en esta etapa cuál es la ventaja amigos bueno pues el tónico pues viene un poquito más específico para lo que son los minerales para lo que es la puesta de huevos la formación de huevo el cascarón no es un tónico y lo aclaro amigos no es un tónico que incite ya a la copulación que incite a que haya reproducción rápido ese es un error no sé de dónde lo saquen porque me han estado contactando que con esto como que la entrada en celo es más rápido no es así simplemente es un tónico que va a ayudar a dar ciertos nutrientes ciertos minerales aparte de nuestra barrita de calcio no la tengo aquí no la traje en la grabación pero recuerden que debe de estar siempre en nuestra jaula ese huesito de jibia esa barrita de calcio y voy a utilizar el pan el pan es importante que ustedes lo vayan utilizando como medio de transporte a futuro porque recuerden que aquí es donde nosotros empezamos poco a poco a meter los ingredientes que va a llevar nuestra pasta de cría en la simulación como les digo que venimos haciendo mis aves aquí ya comen pan pero en la simulación vayan poniendo rebanaditas de pan ustedes en sus aves en dado caso ven que apenas están empezando a comer alimentos diferentes pongan rebanaditas de pan porque es parte del ingrediente que vamos a preparar luego la pasta de cría vayanle poniendo poco a poco los ingredientes vamos a ir metiendo un poquito de pan molido luego vamos a ir poniendo un poquito de cereales para que amigos para que cuando llegue el momento de la eclosión de nuestras crías pues obviamente van a ayudar mucho en la aportación de lo que viene siendo los nutrientes que nuestras crías en este caso van a necesitar yo les recomiendo amigos que no saturemos a nuestras aves dándole todo en el mismo momento creyendo que con eso pues vamos a tener un ave sana no es así el ave no va a comer todo lo que nosotros les pongamos porque va a haber ocasiones en que no requiera su organismo no requiera de ciertos nutrientes y de otros sí entonces vamos a tratar de llevarlo pues de una manera variada así también ustedes se ahorran pues un dinerito en no estar desperdiciando en este caso algún tratamiento algún tónico algún multivitamínico este en el caso de sus semillas también deben de estar a diario traten de racionar bien 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 la alimentación que llevan porque recuerden amigos que nuestras aves en temporada de frío comen un poquito menos en temporada de calor van a comer un poquito más porque pues entra esa actividad de que el calorcito hace que nuestra ave esté un poquito más inquieta van a estar pues de percha y más si estamos en proceso de reproducción tu desgaste es un poquito mayor entonces tomen en cuenta eso para elevar su ración de alimento la ración de agua de igual manera nos estamos acercando a los calores entonces estamos pasando el frío y obviamente las aves ahorita pues no toman demasiada agua entonces vamos a tratar también de tener ahí anotadito ese tema de cuando vengan los calorcitos aumentar a lo mejor otro bebedero o cambiarlo por uno que contenga más agua y en el caso del cambio de agua amigos bueno no varía hay que cambiarle su agua a diario independientemente que aumentemos nosotros el tamaño del bebedero esa es la proporción de agua pero nosotros debemos de cambiarle sea un bebedero chico o uno más grande a diario su agua racionen también su multivitamínico un día sí un día no recuerden que es prácticamente para un reforzamiento y vamos a hacer el proyecto alterno ya tengo por ahí visualizado al macho todavía no he hecho movimientos amigos quiero hacer todos los cambios con ustedes desde un principio entonces amigos y amigas pues ese es el video de hoy en verdad espero que les sea de mucha ayuda que les guste estos videos como lo estamos subiendo que vamos parte por parte no vamos a perder la secuencia de los proyectos no se preocupen tuvimos un poco de ausente ya por los comentarios que les hice al principio dejen dudas sugerencias alguna pregunta que ustedes tengan alguna recomendación que también quieran hacer pues déjenlo aquí en la caja de comentarios no se olviden dejar un like en verdad que nos va a ayudar mucho este es el apoyo que yo les pido que dejen un like en cada uno de los videos que estemos subiendo y en cada uno de los videos que ustedes vean nos vemos hasta el siguiente video y espero que estén bien Chau! Chau!